Que venga la buena leche, yo le pido a Santa Odeche, que venga la buena leche. Que venga la buena leche, yo le pido a Santa Odeche. Que venga la buena leche, yo le pido a Santa Odeche, que venga la buena leche, yo le pido a Santa Odeche. Que venga la buena leche, yo le pido a Santa Odeche. Rotisería One Dar, comidas caseras elaboradas en el día. Viandas diarias, un plato distinto todos los días. Además, pizzas, empanadas, sándwiches, milanesas y una amplia variedad en sándwichería fría y postres listos para llevar. Envíos a domicilio, Rotisería One Dar, el verdadero sabor de la cocina tradicional. Rotisería One Dar y tu Saint Boy General López, teléfono 424877. Acercale Comfort a tu hogar con Norte Muebles. Todos los artículos que necesitas o buscas en un solo lugar. Norte Muebles, electrodomésticos en general, muebles, colchones, cocinas, camas y todos los artículos necesarios para vivir mejor tu casa. Financiamos tu compra con créditos personales a sola firma y aceptamos todas las tarjetas de crédito. Norte Muebles, Boulevard Perón, 2125 Reconquista. Norte Muebles Norte Muebles,agua, 무서 économique,街, kampagura y postres listos para ir al futuro. Norte Muebles, overlay de la encuerahoria Muy bien, estamos de vuelta. El cuarto intermedio, ya sabés, vamos hasta las 23.30 por Litoral Televisión y en regionnet.com.ar estamos también saliendo en vivo. Las vías de comunicación son las líneas fijas que tenés del canal, el WhatsApp para mandar mensajes, en el Face de cuarto intermedio, en la cuenta de Twitter, bueno, todo eso tenés para comunicarte, como lo han hecho, por ejemplo, el siguiente televidente que dice ¿Qué opina Lucía sobre que a los docentes se les tome exámenes para evaluarlos y determinar así si están bien capacitados para enseñar a nuestros hijos? Bueno, en este sentido la política educativa santafesina trabaja sobre tres ejes. Una es la decisión política de llegar a una mejor calidad educativa, como te dije anteriormente. Y esto está, lo otro es un fuerte impacto en infraestructura. Y el tercer eje es el saber hacer cambios en la pedagogía. El saber hacer docente, digamos. ¿Es el más complicado de los tres ejes? No, 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 creo que no. No es fácil ser docente. Tenemos una calidad de docentes muy bien preparados. Nosotros tenemos docentes que tienen un alto grado de conocimientos. Las realidades sociales son muy distintas. Hay una revolución del conocimiento en el siglo XXI desde todos los ámbitos. nuestros docentes con decirte, por ejemplo, en plenas vacaciones todavía, capacitándose ayer, antes de ayer, junto al Club de Leones, en prevención de adicciones, por ejemplo, nos da la pauta de que tenemos un docente que no está quedado. Simplemente es que el conocimiento no es un, a ver, no es un bulón que encastrás en una parte como para que quede firme. El conocimiento es un proceso, no puedo abrir el cerebro del niño y poner un libro adentro y apretar un botón y que ese libro y esa creatividad surja. Entonces, el trabajo del docente es muy progresivo. La escuela sistematiza el conocimiento y esto hace a que por ahí los fuertes y vertiginosos cambios que ocurren en el mismo conocimiento, pareciera que la escuela quedara atrasada, pero no estamos con un aparato trabajando. Estamos trabajando con niños, con adolescentes, con jóvenes. ¿Qué relación tenés con la anterior titular, con Andrea Dobato? ¿Relación? Somos excelentes compañeros, amigos. Andrea, cuando estuvo acá también en un mano a mano, hará dos años, si no me equivoco, que estuvo acá. Cuando tocábamos este tema justamente, ella concretamente lo que planteó un poco que era por allí difícil de erradicar, es más, dijo que era un sector minoritario dentro de la masa de docentes, prácticas conservadoras y bastante, si se quiere... Sí, conservadoras, ni siquiera antiguas, ni siquiera conservadoras a la hora de afrontar ciertos temas, ciertas cuestiones, como por ejemplo la ESI, la educación sexual integral. Sí, la conozco. ¿Coincidís, no coincidís? Lo que pasa es lo siguiente. Es complicado cambiar la chip a un... O sea, estamos transitando transiciones desde distintos ámbitos. La escuela es la que garantiza el acceso a conocimientos legítimos, que sean legítimas en la sociedad, ¿no es cierto? Sí. Y para esto la escuela tiene pautas dentro de su sistema. Lo que ha cambiado ahora, y es verdad, es la diversidad que ingresa a la escuela. Por eso digo, el tercer eje que es el saber hacer los cambios pedagógicos, que no digo que sea fácil, pero que es posible y que se está haciendo. Venimos de una escuela tradicional, conservadora, no lo vamos a negar, todo el mundo lo... Pero sí, me gustaría más una escuela, a mí particularmente, donde se desarrolle la creatividad en el aula. El docente prefiero en esta nueva pedagogía creativo. Por supuesto... No cerrado a un manual y esto... Exactamente, atendiendo las diversidades. Cuando hablamos de diversidades, sabemos que no son la... En realidad no sé si no sabemos, esto de la diversidad de familia viene desde siempre. Eso te iba a preguntar. Digamos, a mi grado iban chicos que los padres estaban separados. No era la gran mayoría, pero ya estaban separados. Pero hubo un momento en la educación... Y era todo un tema a hablar de claro. Que vos eras hijo de padres separados y era el trauma. Este chico no va a aprender porque los papás estaban separados. Había un estigma. Había un estigma. Hoy pasa con los... Pasa con la GESI también, porque se presentan modelos de familias que no son los tradicionales. Entonces, eso también a veces hace un estigma de que diga, no, este chico, mirá, no va a aprender. Lo que nos interesa a nosotros es que el alumno aprenda con creatividad dentro del salón y con las nuevas herramientas que están hoy a disposición del docente. ¿Qué pensás del plan Conectar Igualdad? Ya que hablamos de nuevas tecnologías y de una participación, si se quiere, que ha tenido el Estado Nacional. Yo, siendo directora, hemos recibido. Creo que cuando se trata de una igualdad que en realidad después llega a desigualdad, no igualdad. ¿Por qué decís eso? Entonces, sí, cuando tratamos de decir, bueno, todos somos iguales, tenemos que tener todos la misma cuestión, nos damos cuenta que a la hora de llegar a la escuela no había como un proyecto de Conectar Igualdad Fuerte que impacte realmente en el alumno. Ah. Entonces, fue conflictivo. Que, por ejemplo, ¿cómo tendría que haber sido, Lucía? Mirá, darte una forma de... No, bueno, pero claro, vos me decís, se quedó medio como mitad de camino en el objetivo que era sumamente interesante. Era sumamente interesante la implementación como una herramienta más para aprender. Claro. No como un elemento que aparece en la escuela donde los conflictos surgían porque los profesores no querían que los chicos ocupen, por ejemplo... La computadora. Porque, claro, no había internet, o sea, el acceso no era el posible de la realización de la clase. Entonces, eso es lo que hizo una mayor conflictividad. O sea, no digo que no haya habido escuelas donde hayan podido trabajar muy bien. Sé que han realizado muy buenos trabajos algunas de escuelas que pudieron abordar con este tema y otras que no... Y bueno, en base a esto que vos estás planteando, digamos, como punto negativo, y porque aparte me dijiste que estás de acuerdo, digamos, con el proyecto en sí, digamos... Sí, sí. No hace falta que te pregunte si estás de acuerdo o no en que, si considerás que debería continuar ahora con este cambio de gobierno, una política similar a solucionar estos inconvenientes que vos me planteabas. Creo que va a llegar un momento en que estos nuevos adelantos tecnológicos, hasta el celular. El celular tiene en su haber un millón de conocimientos que antes nosotros, para adquirirlo, teníamos que esperar al otro día de ir a la biblioteca, si no tenían en la casa, el elemento diccionario, libro, o donde un vecino que nos socorra. Hoy los chicos lo tienen en el diccionario. Después apareció la fotocopia para salvarnos a los que no llegábamos a agarpar todos los libros. Me parece que también es una etapa donde ahí vamos a ir superando las escuelas. Pasaba lo mismo con las calculadoras. Recordarás que cuando aparecieron las calculadoras, prohibido llevar la calculadora a la escuela. ¿Con el celular es una cosa similar, aún mayor? Es decir, en algunos casos aún, pero ya hay una apertura. Hay profesores que se están dando cuenta de este elemento y lo están utilizando. Obviamente que es... No debe ser fácil también para el docente. No, no es fácil. Claro que no. No es fácil porque nosotros tenemos una estructura de un aula, uno detrás del otro sentadito, donde todos aprendemos lo mismo, donde todos decimos lo mismo, donde todos contestamos lo mismo, donde el docente es el que sabe, el alumno es el que aprende. O sea, hay un cúmulo de situación que hace a que esto se torne un poco difícil. Pero se está superando. Paso a paso... Y no hay manera de ir contra eso. No, no, no. Yo creo que no. No hay manera. Imposible. Imposible. Vamos a hacer la segunda pausa y seguimos en esta interesante charla con Lucía Escobar. Tenemos más mensajes que ahora vamos a ir compartiendo justamente con la invitada de esta noche. Para la parte final, ya te dije, tema de la semana, el plan cunita, la polémica y algunas otras cosas que te vamos a contar acá en Cuarto Intermedio. A vos te ilumina un sol artificial, solo te motiva lo que es material, con todo tu vicio vas a perder hoy, junto a tu ceguera que es muy natural. La calle te mira y se ríe de ti, sabe que algún día te la va a cobrar. Vos seguís pensando solo en ser feliz, siempre estando ajeno a todo lo demás. Solo te preocupa lo que quieras ver, tu mundo se reduce a lo que vos...